Si es que sois unos cabritos, pero, pero pa' flipar Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy FlowStreet Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online en el que vamos a elegir por fin El nombre de este series que tuneamos hace unos cuantos episodios Y he utilizado en un par de carreras en el tiempo, pues, que no tenía nombre Y la verdad que es que, eh, se eligieron unos nombres De los cuales, eh, hubiera optado por cualquiera que hubiera salido Pero salía uno de los nombres que yo digo, seguro que no salen porque, vamos, segurísimo que no va a salir Porque es el nombre de uno de mis compañeros, de mis amigos y digo, bueno, seguro que no sale Pues mira, sois tan cabritos que habéis hecho que el nombre salga Así que, bueno, pues, tenemos un nuevo nombre, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacerlo como siempre hacemos Vamos a ir desde el último lugar hasta el primero El cual ha vuelto a ser victoria aplastante El total de los votos ha sido de 6.443 votos Que es una auténtica burrada de votos 6.443, o sea, bestiales En décimo lugar, eh, tenemos con 160 votos Que imaginaros, o sea, y vosotros imaginaros, ¿vale? Que estáis en algún sitio, ¿vale? En cualquier sitio Y hay 160 personas, ¿vale? 160 personas Que eso no cabe en todos los sitios O sea, 160 personas es una burrada de gente O sea, imaginaros una sala de conciertos Normalita, no muy grande, normalita 160 personas Pues imaginaros que esos han votado todos al mismo nombre Y se ha llevado solamente un 2% del total de los votos Pero qué locura es eso, tío Por favor, pero, pero qué maldita locura es eso, macho Es que, es que flipante, te lo digo de verdad En noveno lugar está la opción de otro Vale, la opción de, bueno, no he dicho, no he dicho el décimo lugar No lo he dicho El décimo lugar con 160 votos y un 2% Ha sido Flow Libri Que era, es muy difícil de decir Flow Libri Y no ha salido, o sea, ha quedado el último y punto En noveno lugar tenemos la opción, como ya he dicho antes De otro, con otros 163 votos Un 3% esta vez Del total de los 6.400, ¿vale? Acaban de hacer un voto más mientras estoy yo comentando Es increíble, ahora no hay 6.443 Hay 6.444 Muy bien, pues en octavo lugar Tenemos con 204 votos Eh, que corresponden a un 3% Del total, eh 204 votos Es que, es que 200 personas, macho Pero qué eriste Bueno, 204 votos En octavo lugar, el moco de Flow Vale, está bien Un nombre que no me gustaba, la verdad Pero como lo habéis elegido Pues se queda El moco de Flow Y se queda Y conforme veis Pues se elimina Porque ha quedado en octavo lugar Así que, nada No hay moco de Flow Ni hay nada Así que, perfecto En séptimo lugar Tenemos con un 5% del total 310 votos 310 votos, tío ¿300 personas? Pues vosotros Imaginais ¿Dónde vais a meter A 300 personas, macho? O sea Es que flipante 300 personas Es que en un edificio No viven 300 personas Ni de coña Bueno 310 personas Mejor dicho Con un 5% El total de los votos Han votado Por el nombre Pepino Street Que la verdad Que lo agradezco Que haya quedado en ese lugar Porque lo cierto Es que no me apañaba Del todo Pepino Street Parece todo menos un coche Vamos a ser sinceros Vamos a ser realistas No parece un coche Pepino Street Así que, nada Se queda en séptimo lugar En sexto lugar Con 337 votos Y un 5% del total De los mismos ¿Eh? 337 Un 5% del total De todos los votos De los 6400 ¿Vale? Con 337 votos 5% Se ha quedado El nombre Pepe Hulk Que la verdad Que me extraña Que no haya salido Ningún Pepe Lo cierto Porque ya sabéis Que los dos series anteriores Que hemos tenido Han se llamado Pepe Y el otro Ha sido Pepe Millonario Me extraña mucho Que no haya salido Pepe Hulk Me extraña muchísimo Pero, pero yo creo Que ha llegado el nombre Como de crear nueva Nueva escuela De ir a otro sitio A otro nivel Ya veréis Ya veréis Bueno Pepe Hulk Se queda en sexto lugar Con 337 votos Y un 5% del total En quinto lugar Tenemos Con 342 votos Y un 5% del total Tenemos el nombre Aceituna Era un nombre gracioso La verdad Porque el verde Pues es verde aceituna Un poco más oscuro Más aceite que aceituna Pero sí Ha quedado un nombre Aceituna ahí En quinto lugar Que bueno Pues no va a salir Para ningún sitio Así que Es una pena Pero bueno 342 votos 5% del total De los mismos Así que Ahí se ha quedado Aceituna Después tenemos En cuarto lugar King Cobra King Cobra Un nombre que a mí me gustaba La verdad King Cobra Se ha llevado ni más ni menos Que 402 votos Un 6% del total Vale O sea Son bastantes Son bastantes Pero no han sido suficientes Ni siquiera para entrar En el top 3 Que vamos a A entrar ahora Con el top 3 La verdad Vale Tenemos ahí Pues King Cobra 4002 votos 6% Me acabo de comer un muro Que bien Si estoy jugando en live Es que siempre lo suelo hacer Así en live Después tenemos En tercer lugar Con Bueno Casi de una vueltileta Con 428 votos 428 votos En el top 3 428 votos Un 7% Del total De los votos Se ha quedado En tercer lugar De Flow Series La verdad Que me gustaba un montón Lo de Flow Series Pero no ha sido posible Bueno Flow Series Me gustaba porque es Ya sabéis O sea No hace falta que lo explique Flow Series Y la verdad Que me gustaba un montón Pero no ha sido posible Que salga Así que se ha quedado En tercer lugar Lamentablemente Vale Y aquí es cuando empieza La locura O sea A partir de aquí Empieza la locura Los dos primeros Han sido Locura Total Y dura O sea Ha sido una maldita locura Pero aún así El primero ha sido Ultra mega hiper locura Vale Hemos dicho que el tercero Tenía 428 votos Cierto Vale Pues el segundo El segundo Tiene Ni más Ni menos Que 1246 votos Tiene un 19% O sea 1246 votos Del segundo Y el tercero 400 Es decir ¿Por qué? Vale Pues este nombre El segundo El que ha quedado En segundo lugar Con un 19% Vale Con 1246 Se llama Pepe Nocturno Es una Putada Lo sé Ya lo sé Porque 1246 votos O sea ¿Vosotros os imagináis 1246 personas? O sea Por eso digo O sea Imaginaroslo Que no sale el nombre Y hay 1200 y pico personas Que han votado el nombre Es una Da mucha rabia Da mucha rabia Pero es que claro El primero ha quedado Tan sumamente bestia O sea Es que ha sido tan sumamente bestia El primero Que es que yo creo Que los demás Es que parece que no sean Casi nada Vale Hemos dicho Que el segundo Tenía 1246 votos Cierto Vale Pues el primero El que ha ganado El top 10 El nombre ya De este coche Ya el top 1 No sé por qué he dicho top 10 El top 1 El top 1 Tiene Ni más ni menos Que 2852 votos O sea Increíble 2002 O sea Pero vamos a ver Un 44% del total O sea Tiene un 44% Tiene casi la mitad De los votos Y cuando O sea Si dijeras Hay dos nombres Pues vale Vale Pero es que hay 10 nombres Tío Hay 10 malditos nombres Y tienes el casi la mitad De los votos De todos los nombres Es increíble 2852 votos Un 44% Del total A Atención al nombre Que tiene tela Zocobra Si El coche se va a llamar Zocobra Por eso os decía antes Que no me gusta Este nuevo sistema Que hemos implementado De ponerle nombres De mis amigos A los coches Ya sabéis que mi progen Se llama Rubenillo Porque sois unos Un Bueno Me voy a callar Y este se llama Zocobra Porque también sois unos Me voy a callar Vale Así que nada chicos Espero que os haya gustado El nombre Si no os ha gustado Bueno Que vamos a hacerle O sea Han sido votaciones Ya habéis visto Que ha sido una votación Increíblemente Arrolladora Así que bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido así Me gustaría que dejarais Un gran like Y Manteneros alerta En el canal Porque dentro de poco Se aproximan nuevos tuneos Y nuevos nombres Que elegir Así que nada chicos Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo Adiós